La desarrolladora Grasshopper Manufacturer y el gurú de los videojuegos Goichi Suda más conocido por todos como Suda51 nos traerán muy pronto Killer is Death, un nuevo título de acción destinado a las consolas Xbox 360 y Playstation 3. El argumento del juego está ambientado en un futuro cercano de un mundo parecido pero no igual al que conocemos ahora, tomando el jugador el papel de un nuevo recluta de la oficina de ejecutores llamado Mundo Zappa, siendo su misión la de acabar con unos crueles asesinos repartidos por todo el mundo e incluso fuera de él. Respecto a la jugabilidad se trata de un título con un fuerte componente de Hahan Slice, siendo el arma principal de nuestro protagonista una letal espada japonesa que empuña con su mano derecha. Aunque lo más llamativo del juego lo encontramos en su brazo ya que este es cibernético y permite equipar varias armas intercambiables, lo que dará una gran variedad a los combates pudiéndose usar por ejemplo para disparar o incluso convertirse en un taladro, algo ideal para atravesar a los enemigos mecánicos. Además este brazo artificial puede ser mejorado a lo largo del juego y funciona con su propia energía, la cual obtendremos de la sangre que absorberemos de los propios enemigos abatidos. Una de las claves de los combates será el saber cuándo atacar a corta o larga distancia y cuándo realizar un movimiento de evasión, en especial cuando nos enfrentemos a los jefes finales. Asimismo, cabe decir que la trama de la historia tendrá un gran peso durante el transcurso del juego, ya que Mondo también tendrá que hacer frente a sus propios demonios internos, reviviendo varios recuerdos fugaces de un pasado traumático. aunque al tiempo salpicazo de numerosas conquistas amorosas, puesto que nuestro protagonista es todo un amante y cuando no está trabajando se dedica a seducir auténticas bellezas con sus dotes de galán. Esto queda reflejado en la aventura a través de las denominadas Misión Ichigoro, donde el objetivo será enamorar a una de estas chicas, por lo que el juego también nos ofrecerá un cierto componente picante. Por su parte, en cuanto al apartado gráfico, todo el título desprende el estilo inconfundible de Suda51, recordándonos bastante a lo visto en juegos como No More Heroes o Killer7, compartiendo incluso con estos últimos muchos elementos de jugabilidad. En este sentido, el juego hace uso del Unreal Engine 3, presentándonos un marcado look en cel shading con un altísimo contraste de sombreado y una puesta en escena muy adulta. Por lo demás, hemos de decir que en el juego también habrá misiones opcionales, lo que dará algo más de libertad al jugador, si bien se trata de un título completamente centrado en el modo historia, por lo que no se incluirá ninguna opción a nivel multijugador. Finalmente, también nos confirmamos que a la hora de jugar podremos optar por escuchar el doblaje en inglés o las voces originales en japonés, estando ambas, por supuesto, acompañadas de los respectivos subtítulos en castellano. KILLER IS DEAD KILLER IS DEAD tiene prevista su salida en Xbox 360 y PlayStation 3 para este mismo verano, estando fijada la fecha de lanzamiento hacia finales del mes de agosto. Cösical POR ESTEAD Khalid Sey, do you think this game is ethical? That's none of my business. I just execute the jobs that are given to me. Gracias por ver el video.